Me agrada que en la cinemática no salga el pañuelo que traemos puesto Me caga como cuentan, porque sería como si nosotros contáramos Uno o uno, uno o dos, uno o tres, porque ellos dicen 101, 102, 103, es como, ¿por qué no dices completo? Ah, ¿se acuerdan de Edgar Ross, el policía? Edgar Ross era el policía que trabajaba junto a los Pinkerton en Red Dead Redemption 2 Que estaban siguiendo a la banda de Dutch Vanderline Que de hecho, Edgar Ross lo vimos por primera vez, ahora sí que en la línea temporal Con este Arthur Morgan cuando está pescando con este Jack ¿Dónde están mi esposa y mi hijo? Están bien mirados, bien mirados Quiero verlos Mr. Ross quiere hablar contigo, hemos tenido algunos desarrollos importantes ¿Quieres que me despegue una arma y golpea un c***o en tu cabeza justo aquí, justo ahora? ¿Quieres eso? Mr. Marston, ¿Quieres eso? Mr. Marston, te pedo de calmarse ¿Por qué? ¿Por qué? Yo ya cumplí, en efecto, en efecto Ese pendejo es el que estaba con los Pinkerton No uno está jugando juegos con usted, Mr. Marston Pero si pudiéramos jugar algunos juegos, hubiéramos algunos interesantes que podíamos jugar ¿Qué, señor? Como detrás de la caja de la muerte O de la conquistar toda tu propiedad O de la pequeña planta de tu casa O de la que te ponen una caja de electricidad Estos son los juegos que podíamos jugar Pero nosotros elegimos jugar un juego diferente Así que calma y juguete con nosotros ¿Dónde está mi esposa? Ya sabes, me olvidaré Pero escucho que es muy bonito este momento de año Mr. Marston, por favor Nunca he insultado tu inteligencia meagra No insulte mi Hemos hecho este pequeño negocio Para tu libertad Y en exchange por todos tus hombres de tu vieja ganga Nos dio a Williamson en la escuela Pero todavía no tenemos Vanderlin Pero ahora sabemos dónde está ¿Vamos a ir por Dodge? No, señor Quiero que te lo hagas por mí Y luego te lo haré La última cosa que quiero hacer es hacer matrimonios de todas estas personas Puede ser matado por algún maldito o por otro maldito Nosotros creemos que Vanderlin se mantiene con un grupo de renegades cerca del cajón de la caja de la caja de Serendipity Ok, ok Otro grupo de renegades Obviamente, el primer grupo Tu grupo Has, shall we say, been disbanded Disbanded Anyway, Mr. Ford and Mr. Marston Shall we go? Oh, Mr. Marston Your wife and son are doing well Let's both try to ensure things stay that way Ok? After you, sir After you, sir Oh, Mr. Marston, one more thing This is for you You're too kind See, I have nothing but your best interest at heart Let's hope it doesn't go off by mistake 343 I have a patent for that, sir This is an outrage No manches, Wes Dickens You're alive Hello, Wes Dickens ¿Cuánto tiempo sin vernos? You were headed to Peking Uh, so did I So did I So did I It was a long story But now it seems I'm Being put under arrest And charged with narcotic possession Or some other such nonsense Ross Have him released this man Why? Because he's a harmless old fraud The kind of man that built this country And because he helped me get Williamson Did you hear that, officer? The man's a hero Let him go Come on, Marston Moral degeneracy waits for an old man Let's hurry along 344 345 347 348 3 4 4 5 5 5 6 6 7 8 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 9 9 10 10 10 11 12 16 16 16 16 16 16 16 16 mucho de su palabra porque pues de hecho nosotros ya ya logramos capturar williamson y escuela que eso era todo el trato pero pues bueno al parecer como que ellos ya lo extendieron pero pues tendremos que hacer eso para conseguir la libertad de nuestra esposa y de nuestro hijo y pues vaya este edgar ross por lo que veo nos está diciendo que pues que todo debería de acabar ya que los renegados deberían de desaparecer y que pues básicamente así como john quiere a su familia pues también hubo varias familias que hubo varias personas que querían a su familia y que pues sufrieron de la furia por así decirlo de la banda de dodge vanderlein ok pues vaya todas estas clases de misiones o objetivos que tenemos desde el principio del juego de capturar a williamson escuela y ahora dodge pues es una especie de redención que nos está ofreciendo este edgar ross para tratar de enderezar el camino ya que pues al final no podemos ahora sí que cambiar los actos del pasado que hicimos durante nuestra estadía en la banda no pues bueno ya saben que pues está modernizando realmente todo toda esta parte de eeuu así que pues obviamente que la ley pues quiere acabar con toda esta clase de bandidos qué digo o sea legalmente o sea logró entender que quieran llevar a dodge ante la ley a williamson y la escuela pero pues digo si ya están entre comillas desaparecidos pues ya mejor dejarlo así no mejor encargarse de que ya no aparezcan más nuevos que a ir por los viejos que ya no hacen nada o al menos esa es la forma en la forma en lo que pienso no sé tal vez ustedes piensen de manera diferente ay por cierto nos dio una pistola nos acaban nos acaban de dar una pistola este edgar ross ah cabrón qué pasó escuché algo ah es el ah es el cómo se llama el motor acompaña a la gente for ham ah es for ham yo creí que era foreman muy bien muy bien y pues bueno tendremos que seguir así ahorita vamos en busca de un salvaje por decirlo así entre comillas como le dicen que es uno de los con los que está conviviendo este banderlein así que pues vamos a por estos tipos para ver si nos pueden dar información acerca de dónde se encuentra ok 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 pues bueno ahí se ve bonita la pistola muy moderna para la época pero se ve bonita me agrada me agrada creo que en red dead redemption también teníamos pistolas pero la verdad es que siempre he sido de la idea de utilizar el revólver carlman ok ok básicamente que nos mantengamos atentos porque después puede que por aquí este 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 dodge o al menos uno de los hombres con los que se oculta este dodge así que mantengamos los ojos muy bien abiertos porque en cualquier momento puede que tengamos que irnos a los putazos hay gente a que valiente no investiga el ruido ok ok pues para allá no creo que podamos ir así que así ya escuché el a ver a ver vamos 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 como le hago para subir ay no mames ahí están las escaleras que estúpido vamos 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 es por acá por acá por acá luego por acá y de este lado están las escaleras me da un poco de miedo el hecho de que tenga que investigar esto yo solo para ser muy sincero pero pues bueno esperemos que no me vaya a salir ningún loco de la nada vamos 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 por aquí puedo subir no por aquí no puedo subir por acá no por acá tampoco me lleva por acá tampoco a ver a ver a ver a ver a ver aquí hay cajas entonces no puedo cruzar acá tampoco puedo cruzar entonces tiene que ser de este lado derecho 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 por aquí acá están las escaleras sí 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 ok ok sigo escuchando los ruidos pero no hay nadie ah ya lo vi no manches lo tenía enfrente no manches no mames muy bien muy bien muy bien vamos a tratar de salvar al informante alas siendo un poco más potente que el revólver eso sí es a nomás le tiras el arma y va por otra está a eso sí el hecho de que recargue de manera más rápida es una joya el único problema es que ahora sí no los puedo es pulgar ahí está vamos 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 eso 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 munición de pistola por 7 vamos 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 lo que no sé es si haya forma de ampliar el inventario para poder llevar más munición porque sé que podemos bueno ya compramos la bandolera para llevar este más munición pero no sé si haya forma de que podamos llevar aún más munición eso en la cabeza vamos 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 a ver a ver nastas ah ok traigo la vida de este nastas aquí no le tienen que dar balazos bueno obviamente que no le tienen que dar balazos verdad pero no sabía que lo tenía ahí ahí está ahí está sí lo logré a ver a ver a ver a ver a ver la cabeza esta madre busqué no manches son a pruebas de bala o qué cuántas igual a la cabeza estos cabrones fuera fuera ah no manches ay 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 cubrense 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 nos matan nos matan nos matan y traigo a este cabrón no lo puedo bajar verdad no no lo puedo bajar maldita sea tú me echimadas lo que faltaba vamos 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 a agente por ejemplo no me acuerdo cuál era tu nombre aquí le apuntamos oh puta madre a ver no quiero mi revólver aquí está ahora sí ahora sí que sin revólver no hay vaquero ahí está fuera este ya está muerto vamos 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 de pura casualidad si traigo este compa cargando ah no no puedo agarrar las otras armas vamos tres dos uno asómate perro ah con que sí órale los pies órale órale se va a ser eso vámonos 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 vamos a llevar a este compa ahí oiga no es malo patróncito no puede bajar el coche para acá va a estar pesado llevarlo para allá arriba no manches bueno allá vamos 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 Nastas no te me mueras no te me mueras no puedes compa no puedes si ves una luz no te acerques es un pequeño desmadrillo por ahí pero ya unos pedillos mete a Nastas en el coche vámonos 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 súbete Marston pero qué especie de caballo motorizado es este ah bueno entonces básicamente esa es este las intenciones que tiene el oficial Edgar Ross con este John ir a por todos los cabos sueltos que dejó la banda de Dodge se ve muchísimo mejor la lluvia aquí que en la remasterización de los Render Tauros 3 siendo sinceros la neta las cosas como son al menos lo que es la lluvia se ve muchísimo mejor la iluminación si no hace mucho porque pues vaya este juego no es como que se distinga por tener bastantes luces pero pero al menos en ese aspecto si le gana y creo que en físicas también porque en la remasterización de los juegos dejaron las físicas de antes entonces vaya está chido porque si se siente como el juego de antes pero pues yo creo que no hubiese estado de más que le cambiaran eso escucho que el motor ya valió madre verdad ya ves qué clase de caballo motorizado es este si trajiéramos a negrito 2 eso no hubiese pasado aquí vienen los hombres de Dodge chicos así que vamos a ponernos vergas puta madre es un chingo este no tengo sí sí tengo jamás no le doy a ninguno eso este acá eso cabeza su pinche madre me están disparando me están disparando eso aquí tenemos otro directito fuera dejen me voy acercando poco a poco porque no no sé si vayan a venir más dice que vayamos al coche pero no yo quería este saquearlos si se puede quieres que empuje carnal bueno sí vámonos si no no lo no 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 Bueno, también es que no pueda conducir con mucha delicadeza, no es como que esté muy bien pavimentado, ¿verdad? La calle. Ya podemos ver a nuestra familia, en efecto. O sea, hasta que no le entreguemos a Dodge, es que no nos va a dejar ver a la calle. Y como que este error se sigue tratando de justificar por cualquier actividad. Bueno, sí, contra John, con su pasado, así que pues, ahora sí que no hay forma como de ir de ahí, aunque para ser sincero, este John, bueno, al menos lo que alcanzamos a ver en Red Dead Redemption 2, este John no era muy salvaje. Realmente el más salvaje de esa banda era Williamson. Porque hasta donde se, ni Javier, escuela era tan... tan salvaje. Realmente no puedo comunicar con él. Aquí estamos, gracias a Dios por eso. Pero pues, nada más. Bueno, esto es el oficio de un antropologista llamado MacDougal. Él fue sacado de Yale por una degeneración. ¿Puedo decirte algo? Sí, pero él nos ayudó a lidar con los nativos en esta área. Ellos ven a él y supongan que somos todos académicos idiomas. Dime una mano aquí, Marston. Ah, Mr. Ross. ¿Mr. Fordham? Buena día, buena día. ¿Qué onda está pasando aquí? El niño se golpeó en la cabeza. Se golpeó bastante bien. Que al parecer, este MacDougal les ha estado ayudando a los federales a poderse comunicar con los nativos. Hago mi mejor, señor. Hazme asegurarte que lo hagas. El profesor MacDougal ha sido un buen amigo del gobierno de los Estados Unidos, Mr. Ross. Y justo como tú. ¿Por qué no veas si puedes ayudarlo en el estudio de los problemas nativos en este país? Eso es bueno. Nuevamente tenemos o tendremos encuentro con los nativos o con los indios, como le acaban de decir en esta entrega. Ya que el profesor MacDougal pues los estudia y le ayuda al gobierno a tratar como que de comprenderlos de cierto modo. ¡A la madre! Tengo que abrir la boca. ¿Estás bien? ¡Mate! ¡Hala! ¡Ostras! ¡Te decía sin poner!